Por el momento solo encuentran la casa de Jack a la renta en Cinépolis Click y Claro Video. El polémico y censurado Lars von Trier nos ofrece una más de sus incómodas obras. En esta ocasión conoceremos a Jack, un peligroso sociópata que está orgulloso de sus asesinatos, los cuales nos narra mientras Verge lo acompaña al infierno. Historia contada en forma de episodios que se vuelve algo repetitiva y le sobran bastante minutos de sus dos horas y media, que depende mucho más de su forma que de su contenido. Autorreferencia quizá a su propio concepto de hacer de algo horrible y explícito una obra de arte, para lo cual von Trier utiliza muchísimos elementos visuales y estilísticos que harán gozar a unos y vomitar a otros. Recomendada solo si estás acostumbrado a las temáticas del director, si no soportas el gore y la violencia gratuita más vale mantenerse alejado. Yo le otorgo 3 estrellas de 5. Encuentran esta película dentro del catálogo de Prime Video. Aunque la película comienza con un inspirado en hechos reales, vale la pena mencionar que la historia como tal nunca pasó, pero sí que es un pegote de personajes históricos que lograron éxitos en sus respectivas áreas. Fuera de eso, la buena fotografía, diseño de producción, efectos y guión, que a pesar de los constantes flashbacks, logra mantener la tensión y construir a sus personajes, que sin salvarse de caer en muchos clichés, hacen del viaje algo bastante entretenido. Película palomera con buena manufactura y actuaciones para un domingo con necesidad de un empujón positivo. Yo le otorgo 3 estrellas de 5. El día de hoy se estrena esta película en salas nacionales y más que una reseña, quisiera compartir con ustedes una pequeña advertencia quizá, porque le están promocionando como una película de terror u horror. Incluso la mencionaron el año pasado como la mejor película de terror del año y la verdad es que no lo es, le está tirando un poco más al drama. Sí tiene elementos o tintes de horror y terror, pero baje un poco las expectativas, vaya con la mente un poco más abierta, porque si no saldrá un poco decepcionado. Yo como película de terror le doy 2 estrellas sobre 5. Como drama con tintes o un híbrido de géneros quizá se merezca un 3. La directora merece que le sigamos la huella. El sonido envolvente y hasta incómodo es bastante bueno. Las actuaciones valen muchísimo la pena, pero como les digo bajen las expectativas y pues ojalá la disfruten.